En sus encuentros musicales entre judíos y árabes no se puede evitar hablar de política. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sonidos sacados de una variedad de culturas que despiertan la curiosidad en el extranjero. Esta semana la orquesta sale en una gira por los Estados Unidos.